La cantidad de carros de asalto que vi por 30 mujeres... Pero eso lo manejan los jefes y la política. No, no, está bien. Yo lo que te digo, por eso lo maneja la política. Yo digo también en la sobreactuación, que la pagamos todos, porque eso es dinero, de efectivos, de carros de asalto. Me parece que en esto también hay algo de marketing. Pregunto, ¿para esto hay plata y para la comida en los comedores, no? Bueno, son distintas cajas. Y por eso yo el otro día decía, porque me preguntaban por el operativo de seguridad en el protocolo antipiquete, y sí salió bien, entre comillas, si vos tenés 100 personas y la rodeás con 5.000 policías, no te puede nunca salir mal. Ahora, vos tenés que buscar eficacia. ¿Qué es eficacia? La menor cantidad de efectivos posible para llevar a cabo el mismo objetivo, que es que no pase nada. Entonces, sí, si yo te meto 10.000 efectivos, va a salir bárbaro el operativo, pero no es la idea. Vos tenés que achicar la cantidad, que eso significa. Achicar cantidad significa achicar dinero, ser un poquito más austero. Vos tenés los próximos, ahora tenés una concentración a la noche, que va a haber, tenés otros, mañana hay una concentración en el obelisco de apoyo a mi ley, convocada por jóvenes libertarios. Está suspendida, ¿eh? Parece ahí que la estaban evaluando suspender, ¿eh? Pero hasta ahora no está suspendida, hasta ahora no está anunciada la suspensión. Y después tenemos la grande, que va a ser la CGT, que recordemos por ahora es a Tribunales. El miércoles que viene, ¿no? Para el miércoles, para Tribunales. No es casual que sea el miércoles, porque el 29 entra en vigor el DNU. Perfecto, pará. Vamos a ver qué piensa la gente, Valencia. Sí, acá me llega un mensaje, dice, hola, ¿qué tal? Tírenle una pala a esta gente y salen todos corriendo. Quieren seguir viviendo de los planes como los mantuvo este gobierno que pasó, el gobierno anterior. Bueno, mientras tanto Rodo Morel está viendo qué pasa en la avenida 9 de Julio. Rodo, adelante. Está circulando, a ver, está circulando Rodo finalmente. A ver, Rodo. Es el mejor móvil de mi vida. Estamos arriba de un auto sin caminar ni estar bajo el sol. Estamos sentados. Bueno, después de 29 años logramos esto, ir comentando desde un asiento todo lo que pasa ahora en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en La Valle y 9 de Julio, sí, a una cuadra del Obelisco Porteño, a una cuadra del Teatro Colón, uno de los teatros más lindos que tiene el mundo, a dos cuadras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los tribunales de Talcahuano. Y ahora vamos a cruzar avenida 9 de Julio, yendo hacia la zona sur de la misma avenida, o sea, hacia la zona de Constitución. Todo lo que fue, Claudio y Sofi, el operativo de seguridad a partir de la Asamblea y Oya Popular, que organizaciones sociales implementaron arriba de la Plaza de la República sin ocupar carril alguno, bueno, también fue liberado también la traza donde estaban los diferentes móviles policiales, alrededor de 100 efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, también estaban apostados a un costado de la 9 de Julio y al desconcentrarse, y al no haber ya prácticamente nada de la marcha y organización que realizaron aquí arriba de la Plaza de la República, los efectivos también se retiraron. Ahora, en minutos nada más, a partir de que se ponga el semáforo en verde, vamos a pasar el rato más por el Ministerio de Capital Humano. Claro. Digo, recién Siku decía lo que a mí me llamó la atención también en el día de ayer, esta quizás, no sé si llamarlo puesta en escena, la gran movilización que hay de federales, de policías de la ciudad. Por todos lados. Por todos lados, está como ciliada. Aparecieron los agentes de tránsito. En todos lados hay agentes de tránsito. Pero aparte mucho, en mayor cantidad de los clientes. Sí, claro, claro, claro. Digo, ¿viste? ¿Estás viendo eso? Sí, Sofía, hoy había un promedio de cada cuatro manifestantes un policía de la Ciudad de Buenos Aires, contando al personal de tránsito. Así que date cuenta la magnitud de la cantidad de efectivos en la calle o la poca concurrencia también a partir del protocolo que se activó durante esta semana y hay menos cantidad de gente, ¿sí? En asambleas, ollas o barra marchas. Así que los efectivos siempre están fuertemente presenciando todo lo que es en los alrededores. Hoy, en realidad, Sofía y Claudio, no hubo mucha presencia en la misma plaza. Estaban a una cuadra o casi dos de donde se estaba desarrollando la asamblea de las organizaciones sociales. No hubo un cordón, ¿sí? Como estuvo el otro día acompañando a las diferentes marchas que se estaban ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Acá fue mucho más tranquilo. Es lo que la ministra Patricia Burrich habla de prevención, modos preventivos, ¿sí? En el cual el oficial, ¿sí? De la policía de la Ciudad de Buenos Aires solamente presencia, observa, pero no interviene en caso de que alguno de los manifestantes ocupe, como mínimo, un carril. Ahí habla de fragancia, delito, artículo 194 del Código Penal, y ahí se empieza a activar el protocolo. Hoy, por lo menos, hoy no se activó porque la organización social respetó, ¿sí? Lo que el protocolo exige, arriba de las veredas. Ahora estamos, Claudio, por la avenida 9 de Julio, llegando con el cruce y con la avenida más larga del mundo. Dicen, que es la avenida Rivadavia. Y vamos acercándonos a lo que hoy se llama el Ministerio de Capital Humano. Ex-Ministerio de Acción Social, ex-Ministerio de Obras Públicas. El MOP. Bueno, hoy es Capital Humano y lo que comúnmente se llama el MOP. Así, comúnmente, ahora vamos a pasar por la avenida de Mayo. A ver, Rodo, perdón. Yo pregunto una cosa, Rodo, perdón. Yo pregunto una cosa, ¿no? Porque muchas veces te van a decir, no, lo que pasa es que no sabemos cuántos militantes, cuántos manifestantes van a ir, por eso ponemos cantidad de policías como prevención. Yo pregunto una cosa. Dentro de la Policía Federal hay una sección, una división que se llama inteligencia criminal. A alguno le puede sonar feo, suena mal. Se hace espionaje, inteligencia previa. Y vos, con eso, averiguas cuánta gente va a movilizar. Cuando vos tenés el número, perdón que suena feo lo que voy a decir. Pero lo saben hacer, Maró. Te digo, si no lo hacen. Sí, no lo hacen. Pero vos sabés, che, van a movilizar 5.000 tipos. Y vos, en base a esos 5.000 tipos que van a movilizar, preparás la cantidad de efectivos coherente. Ni más ni menos. La cantidad justa. Ahora, con esto, sí, como dices, es un poco un apanto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, pero... Claro, pero ¿sabés cuál es el problema? Es para ver quién gana. Y vos me querés ver un gobierno austero. ¿Cómo se llama esta división? No, es la inteligencia criminal. Todo lo que tiene que ver con... Inteligencia criminal abarca todo lo que tiene que ver con información. Vos sabés, no sé... A la hora de combatir el delito también está eso. Vos sabés que en tal lugar los delincuentes suben a los colectivos y roban. Se llama inteligencia criminal. Maró, ¿sabés cómo se llama esto? A ver quién gana la pulsera en la calle. Bueno, y bueno, seguimos gastando más plata. Seguimos gastando plata. ¿Por qué no se ahorran esa plata y la derivan a otra cosa? O que recurran a inteligencia artificial. ¿Qué sé yo, digo? Claro, para no gastar. Pero, para, la inteligencia artificial no iba a estar en teoría para los encapuchados. No, eso es el sistema biométrico de reconocimiento facial. No, porque está prohibido. Lo que dijo Bellivoni, por lo pronto hasta ahora no hay nadie identificado ni nadie denunciado como para perder el plan. Sí, no, pero lo del sistema facial es otra cosa que vos te reconocerías. Está prohibido, un juez lo prohibió. Está prohibido, un juez lo prohibió. El ajuste, digamos, si el ministro lo quiere, tiene que pedirse al juez. El ministro dijo que está prohibido. Pero tiene que pedir a un juez. Lo que sí era interesante lo que dijo Bellivoni en cuanto a que no hay ninguna de las personas que marchó el otro día identificadas como para perder el plan porque había sido la amenaza de que el que cortaba perdiera el plan hasta ahora. No cortó nadie, Jorge. No hubo corte. No hubo corte. No. Entonces no hay nadie porque le vas a sacar el plan a alguien si no hubo corte. Espera, vamos a ver qué dice la gente. Seguimos con más mensajes. Sí, dice, buenas tardes, soy de Posadas Misiones. Lamentablemente las cajas no llegan a las personas que tienen que llegar porque tienen que sacar a los punteros que ellos se benefician a costilla de los demás. Las cajas navideñas y mercadería. Piden cosas para la gente y no escuché que pidan trabajo digno. Ojalá se les terminen los curros a los dirigentes punteros provinciales. Epa. ¿Cómo están los muchachos? Espera, espera, espera. Rodo, Rodo. Rodo, adelante. Bueno, pasamos el Ministerio de Capital Humano. Claudio, no había ni presencia de organizaciones sociales. Sí. Tampoco había presencia policial. Uh-huh. Los carriles libres de circulación. Hoy es viernes, hay un poco menos de cantidad de vehículos transitando por aquí. Estaba mirando recién. la circulación por la... ¿Sabes que no hay nadie, Rodo? Perdón. Hace tres días que nosotros... Yo vengo desde el oeste, ¿no? Autopista o por donde ven. No hay nadie. La fiesta, fin de largo, pero digo, me llama la atención. Hay muy poca gente en la calle. Ya me voy yo igual. Sí, a mí me parece que el tema que impactó el combustible, ¿no? Se fue de 400 pesos casi a 800. La autopista también va a tener un incremento en la tarifa. se acerca a fin de año, hay gastos de regalo para el que pueda comprar. Entonces, hace que el vehículo termine siendo, a medida que va pasando los días, un bien de lujo. No solamente mantenerlo, sino sacarlo a la calle. Para poco, también estamos en un periodo de vacaciones. Claro, fin de semana largo. También estamos hablando de un periodo de vacaciones. Sí, creo que también no hay menos movimiento porque ya la educación, solamente vemos el personal docente y no docente. mi niño termina hoy. También hace. Mirá qué suerte, por fin. No sé si suerte. Tan largo el año. Lo mandé hasta el final porque, claro, nos pasa a los padres que trabajamos. La colonia no te empieza hasta los primeros días de enero, pero hasta hoy en Capital tenían clases. Igual iban re poquitos. Eso es pobre. Sí, sí, sí. Pero mueve mucho, Sofi, el micro, los transportes particulares para trasladar y llevar a los chicos. Eso, acá en la Ciudad de Buenos Aires, cuando baja la cantidad de chicos en la escuela, se nota claramente. Y ahora, a partir de enero, con la Feria Judicial, ni qué hablar. Pero bueno, ¿hay mucho menos vehículos? Sí, sí, es verdad. La autopista, Sofi, que nosotros tomamos para la zona oeste, siempre está colapsada. Últimamente, desde el último aumento de combustibles, se puede circular en forma normal. Eso habla de que hay menos caudal de vehículos circulando hacia el oeste mismo. Estamos ahora en... ¿Dónde está? Independencia. Vení Independencia y 9 de julio. Estamos llegando hacia la zona sur, ¿sí? De la misma 9 de julio. Como ustedes verán, Claudito, también. Sí, sí. Muy tranqui, ¿sí? Muy tranquilo todo lo que es el paso vehicular. Date cuenta, Claudio, que este fin de semana llega también el momento, ¿viste? De hacer el último regalito y la gente está siempre como media apurada. Sí, es verdad. Con respecto al manejo, a llegar a lugares. Poca paciencia. Bueno, por suerte hoy, por suerte hoy... Muy, exacto. Falta la paciencia en diciembre. Sí, sí. No sé por qué diciembre se pone así como medio alterado en todo sentido. No sé cómo llegar a bordo. Y se nota. No, no, pero se nota así, Sophie, porque siempre parece que todo dejamos a último momento. Y bueno, como decís vos, el nene es el último día de clases, vos tenés que ir a comprar algo, es el último día de la semana y fin de semana largo. Yo tampoco, así que bueno. No compraste nada. No sé si me va a alcanzar. ¿Qué menú vas a hacer? No, yo... Viste que antes... Matambre a la pizza con ensalada rusa y un matambre enrollado ya comprado y frío. Sí, bueno. Te encargaste. Pasa por ahí porque dice que va a llover. Está anunciado feo, así que bueno, asado y esas cosas. Y fresquito. Bueno, estamos en Constitución. Bien. Constitución llegando a la Basílica de Constitución. Bueno, Constitución siempre, Sofi, te marca el pulso de la cantidad de gente que hay a diferencia de la 9 de julio. Sí. Siempre hay movimiento en la estación Constitución porque viene mucha gente de zona sur. Para aquel que no conoce la capital federal, el ingreso, uno de los tantos ingresos a la principal ciudad que tiene la República Argentina se ingresa por las líneas férreas. Aquí es la línea roca, sus diferentes ramales, une con la capital de la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de La Plata. Por lo tanto, hay mucha cantidad de gente siempre aquí, más las paradas y terminales de colectivos de interurbano y urbano, propiamente dicho. ¿Y ahora? Ahora estamos llegando a una de las calles laterales. Sí. No, digo, y ahora no hay tanta gente, no hay tanto movimiento, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Por eso hay menos cantidad de gente, por ahí es como dijo Sofi en su momento, el lunes es feriado, quizás eso haya retraído la cantidad de gente. Bueno, es la subjetividad de que uno puede entender por qué hay menos vehículos. Sí, o robo. Acá en Constitución te marco el pulso. Sí, o también le pregunto a Marote, o la gente tuvo un poquito de temor estos días a manejarse por el centro, por el operativo antipiquete, de el miedo que quizás se generaron algunas de las, nada de las propuestas. Yo creo que es una combinación de todos, es una época del año en la cual ya deja, digamos, algunas personas dejan de hacer trámites, los que tienen que movilizarse, los únicos los que van a trabajar, pero entendamos también que en muchos lados ya, el día de ayer, ya es como que tienen vía libre en el trabajo, fue el último día, no fueron. De hecho, a la madrugada estaba muy cargada lo que es las autopistas, y sobre todo la 25 de mayo, muy cargada, de personas, así que es muy, es una combinación de todo. El miércoles, el miércoles ya no había nadie en la calle, nadie. Yo llegué rapidísimo, me fui rapidísimo, ningún problema, y veo que Rodo circula con la misma agilidad por las diferentes arterias de esta bonita ciudad de Buenos Aires. Rodo. Bueno, estamos en Brasil, Claudito querido, estamos en Brasil y General Hornos, una de las esquinas de una de las estaciones más lindas que tiene la ciudad de Buenos Aires para aquel que un día tenga el día libre y quiera recorrer la ciudad que es hermosa en todos sus aspectos, la estación Constitución, y sus techos, y toda la arquitectura bien clásica de fines del siglo XIX, está marcada aquí en esta hermosa estación de tren. Ahora estamos yendo por la calle Brasil y vamos para ir hacia Paseo Colón, para allá dirigirnos a la zona de San Telmo, La Boca, y todo lo que es la parte más clásica, la parte más antigua de la ciudad de Buenos Aires, también muy linda en esta parte donde muchos turistas se vienen acercando aquí. Insisto con esto, poca cantidad de gente, muy poca. Y ahora se pueden disfrutar todos esos lugares porque justamente porque no hay nadie, porque Constitución es uno de los lugares lógicamente de mayor concentración, no solamente porque la gente va y viene por los trenes, los colectivos, sino porque allí es un lugar donde se generan varias manifestaciones. Al cabo del año se concentran en ese lugar y a partir de ahí marchan. Exactamente, Claudio. Acá el límite es también Constitución y Barracas, Barracas también, una zona totalmente valorada. Ahora está muy linda la ciudad, la parte sur de la capital federal, por lo menos en esta parte de la zona de Barracas. Sí, sí, un desarrollo muy lindo. con el trabajo de Mati Carrizo, Josecito Grillea, haciendo toda esta movida de mostrar la ciudad desde una cámara, arriba de un auto. Ahora vamos circulando, vamos cruzando Bernardo Dirigoyen, siguiendo por la calle Brasil. Ya la arquitectura Claudio y Sofi cambia, aquí es mucho más barrio, mucho más edificio clásico, no tanto centro comercial, pero bueno, es una de las salidas que te saca y te une con la parte sur de la capital federal que es la avenida Paseo Colón, y Paseo Colón también une con la Casa Rosada. Bueno, yo estoy describiendo todo para quienes no conocen. Mirá, por ejemplo, para Moranzoni, que no conoce nada de la zona sur. Che, ¿cómo estás? Escuchame, no sabía que Rodo estaba dando vuelta a la ciudad con la mafia Carrizo. ¡Oh, la pucha! Te la regalo. Los Carrizo, qué nene los Carrizo. Qué nene los Carrizo. Dios mío. Los Carrizo, y bueno, yo tengo el Carrizo bueno. Sí. Lo dejaron. Le dieron seis horas para que recorre y tiene que volver después Carrizo. Olvidate, si este está con el Carrizo bueno, imagínate el solo Carrizo malo. Preparate. Imagínate. Che, bueno, recién pasé por Belgrano y Lima un ejército de la federal. Sí. Un ejército, vi. A mí lo que me llama un poquito la atención, estamos a dos días del 24, los comedores sin comida en la soya vacía. Para esto hay presupuesto, digo, para los federales, para el operativo. La veía Patricia con mi amigo Damián Anabia en una foto, que le iban a mandar la factura a las organizaciones sociales de 60 millones de pesos. 60 millones, pero no. A ver, déjense de hinchar. Pero no. Yo te digo la verdad, van a tener, ya es la segunda noche que hay piquetes o cacerolazos. A mí me parece bien, es una forma de protesta, yo soy militante de la paz, o sea, tienen que ser la cuestión de palabras, sí, es todo el tiempo una provocación de ambos lados. Esto es un exceso, esto, esto. ¿Cuatro? O sea, cada cuatro manifestantes es un policía. Es un delito. Yo creo que es como todo, cuando las cosas arrancan, se exacerban. Y después se equilibra. Es como que se va equilibrando. Sí, sí. El tema es que para mí esto recién empieza. Yo, es la sensación que tengo, ojalá que el presidente, yo sigo teniéndole confianza a que en algún momento empiecen las medidas para la gente. Sí, sí. Porque lo que calculo yo que el reclamo, que igual es un reclamo del que no lo votó. Sí. Porque yo no creo esto de que, no, porque ya hay arrepentidos. ¿Cuántos arrepentidos puede haber? Dos, tres, cien. Muchos fakes. 50 mil. Muchos fakes también. ¿En qué sentido? No sé lo que es fake. Y en redes sociales se han viralizado videos de jubilados llorando, arrepentidos, que votaron a miles. Bueno, ahí puede ser que haya parte de verdad, pero también hay mucha pantomima para generar más tensión. Van 14 días de gobierno. A mí la tensión la genera él igual. Pero el que, a ver, hoy tuiteó, lo que tiene Javier, Javier maneja su comunicación. Es un constante provocador. Provoca constantemente ahora, insisto con esto. Tenemos que darle una especie de check en blanco porque esto recién empieza. Entonces, si esto recién empieza, yo quiero tener confianza. Ahora, todo lo que se vio ayer y lo que se vio anteayer no son cuatro payasos con cacerolas, como dice mi amigo Iñaki. Es realmente un grupo, gente que no se siente representada, gente que ve que las medidas no perjudicaron a la casta. Pero aparte, Diego, pero en orden de prioridades, porque si estamos hablando, digo, yo hoy, la verdad que hablando con las cocineras de los comedores me pareció un tema terrible, a dos días de Navidad, comedores jubilados, los pies, no tienen que comer. Digo, en orden de prioridades, ¿era necesario plantear la privatización del fútbol en vez de otras cuestiones o es provocar? Me parece que eso es algo que le prometió a Macri antes de la campaña de Macri en Boca que después le fue para el culo. Pero en teoría es de emergencia, son cuestiones, me parece que es muy necesario. Me conformo con que muestre un poquito de sensibilidad social para los viejos y para los chicos. Eso, señor Claudito, chicos, que tengan una hermosa nochebuena y una feliz Navidad. Nos vemos el 25. Para los chicos también, para todos ustedes. Felicidades. Igualmente. Feliz Navidad.